En un cruz, mi buen Jesús, su vida vio por mí, tomando cuerpo de mortal para vencer al mar. Y padeció para traer salvación y sanidad, pasó de golpe sin piedad, sufrió hasta morir. Fue por mí, fue por mí, no tenía que hacerlo, venía a sufrir. Fue por mí, fue por mí. Fue por mí, en la cruz Jesús murió y fue por mí. Fue por mí, fue por mí, no tenía que hacerlo, venía a sufrir. Fue por mí, en la cruz Jesús murió. Fue por mí, fue por mí, en la cruz mi buen Jesús, su vida vio por mí, tomando cuerpo de mortal para vencer al mar. Fue por mí, en la cruz Jesús murió. Y adhesión para traer salvación y sanidad, adhesión para traer salvación y sanidad, azó de golpe sin piedad, sufrió hasta morir. Fue por mí, fue por mí, fue por mí, fue por mí. Tenías que hacerlo, venía a sufrir, fue por mí, fue por mí. Jesús murió y fue por mí, fue por mí, fue por mí. No tenías que hacerlo, venía a sufrir, fue por mí, fue por mí. No tenías que hacerlo, venía a sufrir, fue por mí, fue por mí. Amén. Gracias. Gracias.